Un saludo a Lola Montero Oh, saluditos Lola Montero Muchachos, todos sean bienvenidos a un nuevo video para el canal Recuerden que es muy importante dejar su like, comentar y compartir Si eres nuevo, a suscribirte Desearles un feliz día de la amistad y que la pasen muy bien Como ya acabaron de leer en el título Nos enfrentamos en la última zona a una pareja de chacalitos Sin nada más que decir, dentro video Ay, Kalahari, por fin, Lucy, por fin te lo descargaste, hermana Ay, se puso por el del juego Pateta, pateta Yo después de años que no juego en iPad Pateta, pateta Vamos a ver cómo nos va Tendrame cuatro, pegas todo rojo tú Vamos a ver si te hagas todo rojo Vente, vente Y yo te cuento preciso ahora ¿Qué? ¿No puedo? Un saludo a Lola Montero Acabo de leer bien el nombre de Lola Montero Lola Montero ¿Qué tiene? ¿De qué le estáis lambiendo entero? Lola Montero Y nuestro objetivo Yo creo que al final vamos a terminar desinstalando esto El mapa Kalahari Se va para el carrito Se va para el carrito Se fue Se va para el carrito Come on, come on, come on Let's go, let's go Let's go, let's go Let's go, let's go Let's go, let's go, bitch Sí, let's go Voy, 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 voy Te lo dije Lo encontré con las manos en la masa el puerco ¿Se murió de una? Así te quise agarrar, puerco Sí, sí, lo maté antes de que se cubre Este es muy profesional, ¿me entiendes? ¿Dónde está? Acá abajo mío Creo que acá me parece Sí, sí, sí ¿Dónde? Meto un bombón en esta casita de al frente Bombón en esta casita de al frente Bombón en esta casita de al frente Ah, no ¡Dime el dragón! ¡El mí, el mí! Estoy muy bueno, la verdad, Lucy Tenía trogón el perro ¿Tú sabes que cuando alguien tiene trogón? Pucha madre O sea, va a ser más precisa A ver si se sube en el carro Casi, 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 casi Lo tumbé a uno Lo tumbé a uno Cúbrete con hielo Meto hielo Pensé que no me habían visto Pensé que estaban apuntando a otros Pero igual Siguen ahí, eh Casi, tumbo a uno ¿Se va desde el ladro? ¿Viene uno hacia la derecha? Oye, si sientes la diferencia El par más fluido ¡Uy, ya, duro! ¡Oh! Así me decí a su agarrón ¡Está duro, gente! ¡Túbe, túbe! ¡Ay! Se quedó un giro, manito Acá en el auto En el carrito Rosau En el carro Rosau ¿No te está tirando granadas? ¡Qué coche eso! ¿No sabe que soy el gran luáquer? ¿Vastaste? ¡Ish! No sé No sé Acá hay gente, mira Sí, curó a uno O sea, curó a su amigo el perro ¡Ven! ¡Eres una diablia! ¿Una diablia? Una diablia ¿Tienes gente? Sí, en la montaña Arriba, ¿verdad? Sí Pero tengo mi super gancho ¡Sí! Paletazo ¡Re paletazo! Avísame, tengo pasos Ahí tomé uno ¿Dónde? Ahí no sé, ya lo El otro El otro Ah, debería tener Este, jeringa Sí, tiene jeringa esta vez Pero yo es el otro Agarrando el auto ¿Tienes ganchitos para yo? No, yo lo tengo en el Soy un chucha, Luis Y tengo más sensibilidad La gente está muy duro A tapar ¿Quién me dijo que lo ponga en cero? O sea, sí, está bueno porque ¡Vamos a volar! Debería poner la mira Donde está el enemigo Oye, yeyo La zona ¡Ve! ¡Me saco vida! ¡Estoy sacando vida! ¡Lucy! Tengo una en la casa de acá Concentradísima ¡Hay una muestra! ¡Lo maté! Martillazo ¡Pah! ¡Tan concentrada! Ojo que Lucy concentrada mata Eres la yeyo ¿Veis? ¡What the fuck! ¡Aquí está el orejón! ¡Buena! ¡Arbusto agachado! ¿En serio tengo que cubrirte Mientras buscas tu sensi de campado? Silenciador por 15 Yo también me voy a sacar El silenciador Si sabés dónde está, ¿verdad? En esta casita Deja que se me come Mi rica bomba Para llevar Las bombas, señores ¡Ve! Me están dando de arriba Del hielo de arriba Lo veo, lo veo Lo veo, lo veo El hielo de arriba Pero tengo una abajo También, ¿eh? ¿Me pones un hielo? No puedo, lo siento No puedo No puedo No puedo No puedo No puedo No puedo Mi hielo Ya van dos Ya, ya van dos A la derecha Creo que está En la casa Uy, qué pesado El silenciador Espera, ve, 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 ve Qué pesado Me te quedan esos dos Nada más A la mostra Vuelve la primera No, por favor No, lo hay No, no tengo hielo Me mata la zona ¿Cómo ocurre A curar el cachero, ¿eh? Iluminado Cuando tú quieras, Lucy Tú solamente dime Lo hay Resuelve Nada más Nada más Lo hay, resuelve Ya, yo lo hago todo Muchas gracias Muchas gracias por la rosita